Justamente el gobierno convocó a un tribunal de arbitramiento como una medida para buscar salidas a la huelga del sindicato ACDAC que ya ha afectado la operación de la aerolínea de Ovianca en más del 50% pero ¿cómo va a quedar conformado este tribunal? María Fernanda Martínez, buenos días Sandra, muy buenos días para usted y para todos los televidentes de City Noticias del Mediodía respecto a la decisión del Ministerio del Trabajo de convocar a tribunal de arbitramiento existen bastantes dudas en la comunidad y quiero precisamente saludar a Iván Jaramillo muy buenos días y para que nos aclare todas las dudas, ¿qué es un tribunal de arbitramiento? Un saludo para todos, un tribunal de arbitramiento es una instancia que decide en equidad el diferendo que tienen las partes en este momento integrado por un árbitro que designa a Ovianca, uno que designa el sindicato ACDAC y uno tercero que es designado de común acuerdo por estos dos árbitros para que decidan en equidad el conflicto económico que se ha suscitado en el país en este momento ¿La citación a tribunal de arbitramiento daría por terminada la huelga de pilotos? Si el tribunal de arbitramiento fuera convocado en forma legal, los pilotos deberían reanudar labores en los próximos tres días lo que sucede es que este tribunal de arbitramiento fue convocado de forma ilegal e inconstitucional lo que supone un dilema que debe ser definido por el sindicato de si opta por mantener el cese colectivo o más bien reintegrarse a las actividades y someter las diferencias al tribunal Director, muchísimas gracias por acompañarnos en City Noticias del Mediodía sin embargo, ACDAC decidió continuar con el paro y deberán escoger ambas partes a los árbitros que integrarán este tribunal de arbitramiento ¡Nos vemos más allá!